¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos acá en un nuevo video de Pokémon Unite, en esta ocasión vamos a jugar con Ho-Oh, vamos a llevar su otra bui que se llama, o bueno, que es Giro Fuego con Ataca Aéreo. Rápidamente, Giro Fuego, nosotros vamos a activar esta habilidad y nos vamos a volver en llamas, vamos a crear como que un capullo de llamas donde nos vamos a poder mover, pero no atacar mientras está activo. Cuando está activo vamos a crear un área de fuego, que este fuego va a causar daño a los enemigos y va a causar ralentización. Los aliados que estén dentro de esta área y si reciben daño, van a transferir parte de ese daño a nosotros. Cuanto más daño recibamos nosotros, al momento de volver a activar habilidad, o sea, soltar habilidad porque lo mantienes presionado, o cuando el tiempo de habilidad acabe, va a explotar y va a hacer más daño, cuanto más daño tanquemos. Pero ojo, si perdemos el escudo con el que pesamos, la habilidad se va a acabar inmediatamente, a menos que la tengamos mejorada, que dice que cuando la tengamos mejorada, tras liberar a la odiada Ignea, ver a la odiada Ignea si se perde el escudo, es decir, ya mejorada la habilidad, aunque perdamos el escudo, se va a hacer el daño. Pero mientras no tengamos mejorada, si perdemos el escudo, o sea, si tanqueamos demasiado daño, vamos a perder lo que es Giro Fuego, o sea, la explosión final, porque el ralentizamiento y el daño que hacemos mientras avanzamos, lo vamos a seguir haciendo. Con ataque aéreo, ojo, lo que dice es que la habilidad, o sea, empezamos nosotros acá en el punto A, y vamos a ir al punto B, y en círculo vamos a regresar otra vez al punto A, o sea, donde tiramos primeramente la habilidad. En este transcurso, en esta trayectoria que hagamos, vamos a dejar un rastro de fuego en el suelo. Los enemigos que estén dentro de ese rastro, o sea, estén tocando este fuego, se van a quemar, van a tener un daño constante, y además, donde avancen, van a exparcir más aún el rastro, y que van a provocar quemaduras a los enemigos, y les va a reducir su velocidad de movimiento. Menciona que si se activa otra vez esta habilidad, mientras está en ejecución, podemos frenarla o desactivarla en seco, y es decir, que si nosotros empezamos acá en A, y nos movemos acá en B, y la desactivamos acá, nos vamos a quedar. Eso nos permite tanto como para huir del enemigo, como para entrar y quedarnos ahí. Entonces, cuando tenemos la habilidad mejorada, dice que mientras nos quedemos en el suelo incandescente, o donde habíamos dejado nuestro rastro de fuego, nos vamos a curar gradualmente, o sea, mientras estemos en área de combate, vamos a estar curándonos, pero con la habilidad mejorada, claro. Y ahora, ¿cómo funciona esto? Pues esta bulla se centra en que nosotros entramos con ataque aéreo, y una vez que el campo esté en llamas, tiramos girofuego para maximizar ese daño en área. Y es un daño constante en área de quemadura que puede hacer juego con esas dos habilidades, y de eso se trata de esto, o sea, nosotros vamos a entrar con ataque aéreo, y cuando todo el campo esté en llamas, tiramos girofuego y vamos quemando a todos. Estos son los objetos que nosotros llevamos con la build del video pasado, que era la danza llamas con vuelo. Vamos a cambiar lo que viene siendo Bracete Condena, porque esta vez no buscamos lo que es ataque, y afectar la curación de los enemigos, porque la llama funciona bastante bien, porque es como DPS y se aplica. Vamos a ponernos lo que es seguro de habilidad. ¿Por qué seguro de habilidad? Seguro de habilidad, cuando estamos en girofuego y nos dan haciendo daño, escala lo que es seguro de habilidad. Entonces, aparte de que estamos tanqueando daño con el escudo, el seguro de habilidad va escalando, entonces nos aumenta el daño. Un poco, pero nos aumenta, además nos da vida y nos da ataque adicional. Si ustedes quieren ir un pelín más tanque sobre vida, no de armadura, pueden cambiar lo que es Cinta Focus para llevar Galleta Egos. Funciona bien, pero yo lo prefiero así. Entonces vamos a llevar así, defensa más 30, puntos de salud más 210, ataque especial más 30 y ataque más 33. Que aparte del ataque va escalando con las pesas. Las medallas vamos a llevar exactamente las mismas. Tenemos lo que son blancos con marrones, no necesitamos cambiar, aparte tenemos un poco de defensa adicional. Pero acá en los efectos secundarios tenemos puntos de salud más 330, ataque más 4.4. No necesitamos tanto ataque con juego, necesitamos aguantar, no hacer daño, no somos el carry, para eso llevamos otro Pokémon. Defensa menos 3, no pasa nada por un poco de defensa, aparte de acá, es que compensamos un poco. El ataque especial menos 20.4, no nos interesa ataque especial, nos quedamos con eso. Velocidad de desplazamiento para movernos un poco más rápido, sobre todo con girofuego que nos ralentiza de activarlo. Bueno, más 21 y índice golpe crítico menos 1.2, no es mucho, pero no nos interesa tampoco, porque no buscamos pegar, buscamos aguantar. Entonces, pues estas medallas yo las considero bastante buenas. Mi gente, ya estamos acá en partida, vamos a ir a la línea inferior y vamos a ver qué tal nos va. Yo sé que ustedes tal vez puedan ver un cambio, y es que sí, es que... Ey, mi oscarada, qué onda. Y es que sí, este, de... La introducción la grabé ayer y hoy, pues, es la partida, porque ayer es cuando la partida me empecé a sentir mal y ya no sigo grabando. A ver si me dejas algo para farmear, para intentar anotar en un ratito. Cremoran. A ver si no eres tan egoísta. Por si puse arriesgado anotar, vamos a hacer lo mismo. Oye, el problema es que tiranita de la rota va a tener daño verdadero, va a ser un problema, ¿no? Oye, vamos a ver si no queremos ir por acá. Ojo, que ya está Upsoy. Bien, nos cargamos Upsoy Pum, ya. Ojo, que anota Upsoy Pum. Entonces no dejamos huir, tiramos viento a fin para tener velocidad de movimiento. Ah, como eres. Bien, cambiamos el campo de batalla a uno de fuego. Uy, cuidado que... Canis Upsoy Pum se pega. Buena de Cremoran. Ya se acabamos, güey. Buena de Cremoran. Tiene un buen DPS. Bien, tiro lo que es este de batacario. Para hacer lo que es la quemadura. Yo creo que tienes bastante cuidado con Urshifu, porque Urshifu puede anullarme a su habilidades empujándome. El problema es que mientras más puntos tengan, más de 5 tendrá sol a nootar. Ojo, que robadita. No sé que hace Upsoy tanto tiempo acá. Debería estar ayudando a su línea superior. Aquí vemos que hay alguien. Ay, Urshifu está subiendo. Bampo de Regis Y yo ya tengo lo que es un combo de giro fuego Y ataque aéreo, ahora hay que intentar Seguir anotando las pesas, escalándolas No son respetados los enemigos Pero vamos a aprovecharlo, 30 puntotes en su cara Bien, cancelo acá Parmeo un poco la italia, y vamos a anotar puntos Mientras el enemigo está arriba Que no sé por qué rotaron todos para allá, pero ahí está Bien, seguimos anotando Tenemos 4 puntos Parece que van a tirar la línea superior Y van a ir a Regis Me parece que veo Un poco perdida Uy, me quité el escudo Lo más que le giro fuego Es que si te quitan el escudo Temprano No vas a poder explotar Esta habilidad mejorada no es que renta La habilidad mejorada pues se consigue un poquito En that game Hasta nivel 3 se consigue una habilidad mejorada Entonces Ya con la habilidad mejorada nos revientan el escudo O no, ya hacemos daño, ya hacemos la explosión Pero sin eso no Vamos por aquí, que veo que aquí están los enemigos Bueno, mi escudo se llevó a Mi escudo se llevó a Mi escudo se revivimos Espantamos y amamos Bien, salió el que es mi giro fuego Bien, rodeo al cremo del enemigo Y Serena lo explota Manotamos Bien, de un golpe me quito el escudo Le giro fuego Y a Serena no tengo para revivir Bien, lo baiteo Uy, no me dio tiempo a reventar No nos aguantamos lo más que podamos Uy, ahí vamos, ven como me congeló Manolo lo que es, le ataca a Aereo Entonces hay que tener cuidado con cualquier cosa Detectí un stun Y vamos a retroceder Bueno, por lo menos la especie ya tenemos escalados No tuve tantas oportunidades en juego temprano Pero ahorita ya Tenemos un poco de curación No pasa nada, por eso lo traje Para aguantar más tiempo sin baquear Aunque tengo la pasiva, pero bueno Vemos que aquí están peleando Vamos con Serena otra vez Baja de aguante Y sin morir, el tiempo es suficiente Ya podemos revivir en un par de segunditos Si es que no reviven antes en base ¿Qué me ha pasado? Que estoy a punto de revivir, ¿no? Y reviven ellos Uy, vamos a... Huye Así pues aquí Ya hacemos daño Antes de que nos reviente el escudo No me puedo meter tanto como ya estoy Como me gustaría Voy baqueando Más que nada para juntarme con mis compañeros Más rápido el baqueo, así Hay que intentar subir rápido a 13 Para tener lo que es girofuego Ya que Ushifu me lo tira de un putazo Me tira el escudo Ya tengo la primera mejora Uy, ahí me anuleo el cremora Uy, si me dejan de rebotar Y estuve súper, súper trabado Todo el mundo me estuvo deseando allá Ushifu me tiró su momento de Unite Y me despegó Y no me dejaron hacer nada Y es una lástima Porque no voy a recibir la experiencia de Unite Si es que no salgo pronto De Regi Ice Bueno, ahora sí Porque espero que mi Oscar se lleve Y le dejamos a defender Entramos Tiro, girofuego Aguanto Lo reviento A ver, maldito Regi Ice Eh, Regi Ice Me A ver Algo que me está perjudicando El El Tiranitar Vamos a entrar a él Es que les digo Por ejemplo Tiranitar Con su Buc de arena Te jode Ushifu te jode Si te agarra Apsu te jode Vamos, va Y me jode O sea, porque Me tiran los stuns Y entonces Anulan mis habilidades Sobre todo el ataque aéreo Que es muy fácil de anullar Y el girofuego Pues ya saben Que si te reventan el escudo Antes de tenerlo mejorado Pues igual no hace el daño Es difícil con esa bui Por eso es más fácil Lo que viene siendo Uy, se queda feca el Apsu Por eso es más fácil El El Vuelo con las llamas Porque O sea, te pueden Me parece que no te pueden anullar El vuelo Pero sí te pueden hacer daño Y las llamas te pueden anullar Pero tienes más rápido Que lo que es Este Ataca aéreo Aunque se les digo Esa combinación no está mal Y hace bastantito daño Pero Cuando te dejan explotar Bien el girofuego O cuando te hayas mejorado Pero vean que minuto es Si apenas vamos a ser nivel 13 Obviamente no es en todas las situaciones Si hubiera farmeado más Empezar buscando combate O pelea O apoyo a mi equipo Ya sería nivel 13 Como mi oscarada Pero pues así Me tocó en esta partida Que les estoy mostrando A ver Mi equipo quiere Intentar anotar Kiranita está acá Defendiendo Cuidado con su daño Verdadero Cuidado con su daño Verdadero Cuidado con su daño 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 Que se nos deberíamos de ir Pero a 10 segundos De recasa No es bueno esto Y tampoco es que tengamos Tanto apoyo de equipo O sea mi equipo Está en la retaguardia Ahora si vamos a juntarnos Hay que estar cerca de Kremoran Kremoran es el que mejor va en equipo Kremoran y Serene ¿No? Vamos a cocaps y ya empezamos Bien Uy se lanzó Fue a nivel 3 ahí ¿Cojo? Entró muy al loco Entró muy al loco El Kiranitar Y murió Bien Nos llevamos a recuaza Fuimos a nivel 3 Y ahora si vamos a anotar Es que lo que pasa es que Mamma y Kremoran Fueron directamente a anotar Y eso ya este Condenó el recuaza Para nosotros O sea Hice que Se equipara el recuaza Vean que rápido Me hace saltar el El girofuego Apenas lo tengo Boom Me tiran el pesadillo Lo bueno es que con girofuego Tienes bastantes asistencias Quieres o no Porque igual con ataque aéreo Con las quemaduras Es fácil tener asistencias Con esa Dos asistencias tengo Bueno es tanto Podemos revivir ¿Qué pasa? Que Kremoran Y revivió ahí Otra vez entre los enemigos Para Mugri Bien Hicimos 60 mil de daño No es tanto Como me gustaría Pero es algo Estuvimos nada más Abajo de Kremoran Y de equipo enemigo Pues abajo De tiranita Y Ushifun No estuvo mal De hecho fuimos MVP en mi equipo Y pues nada Aguantamos 73 mil Y nos curamos 51 mil No está mal el daño Que hace Ho Pero podría ser un poco más Solo que esa vez Les digo Lo que es Absol me mueve Y me cancela Lo que es Ataca aéreo Ushifun me mueve Y me cancela Ataca aéreo Tiranita me mueve Y me cancela Ataca aéreo Y lo que es Vamos Me congela Y me cancela Ataca aéreo Entonces hay bastante Counter De lo que es Ho Con Ataca aéreo Porque les digo Te lo cancelan Igual Lanzayamas Te lo cancelan La diferencia es que Lanzayamas Lo tienes bastante rápido Si te lo cancelan Apenas estás tirando Lo tienes otra vez Enseguida Mientras más tiempo Utilices esa llama Más cooldown va a tener Pero si utilizas Solo un tantito Pues lo vas a volver A obtener rápido En cambio Ataca aéreo Te lo pueden cancelar Rápidamente Apenas estás spameando Y ya ven que giro fuego Me revientan el escudo Ushifun de un golpe De un golpe Me tiraba todo el escudo Obviamente si tal vez Llevas guerra resonante O algo así Tienes un poco más de escudo Pero en esta situación Los objetos que Que llevamos No nos permitían Tener tanto escudo Entonces te bajan El escudo tan rápido Porque ellos tienen No sé Daño verdadero O muchísimo daño Pues Bueno no daño verdadero No porque daño verdadero Con giro fuego Es directo a tu vida Creo que el escudo Se mantiene Pero por ejemplo Si fue de un golpe O abs de un golpe Me tumbaron el escudo Y hasta no ser nivel 13 Y mejorar Lo que es la habilidad No va a hacer daño De explosión Si es que te lo revientan Temprano Entonces Hay que considerar eso Pero de resto Pues no siento Que nos fue bastante bien Y pues nada gente Espero que les haya gustado Este video Les digo una disculpa Si no fue El mejor video Que pudieron ver de juego Perdónase calor Si no es el mejor video Que pudieron ver de juego Pero es que El equipo enemigo Tenía bastantes Counter para mi Y aún así Lo hicimos Aguantamos daño Estuvimos ahí presente Con nuestros compañeros Te lo damos un poco Con revivir A Kremoran Y obviamente Si logras revivir Y anotas bastantes puntos Tienes otra vez Rápidamente tu movimiento Unite Igual si quieren Utilizar mucho El movimiento Unite Pueden llevarlo Con el nerga Eso puede funcionar Bastante Y pues nada Les digo Si les gustó el video Los invito a suscribirse Al canal Para no perderse Ningún otro contenido Y pues nada Gente Sería todo Nos vemos en el siguiente video Un saludo Y chao